El tráfico de la ciudad se encuentra colapsado. Tener en cuenta vías alternas y rutas seguras para... Los medios masivos nos cambian la vida. CUPRE 2014 Guayaquil, 17 y 18 de noviembre. Renombrados expositores internacionales abordando temas cruciales sobre periodismo y comunicación. Martín Becerra, Argentina. José Enrique Finol, Venezuela. Y Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia. Inscríbete en www.cupreecuador.com. ¡Te esperamos!